El próximo domingo 19 de octubre se llevará a cabo una jornada intensiva contra el dengue en 33 colonias del norponiente de la ciudad, anunció Carlos Cañes Gracia, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1. De 8 a 16 horas de ese día se realizará limpieza de escacharres, pláticas a la comunidad sobre lo que se debe saber del mosco transmisor del dengue y fumigación con el fin de detener la proliferación del insecto. Las lluvias nos beneficiaron por un lado, pero por otro lado también generó la reproducción del mismo y después de todo, después también de la presencia de casos de enfermos, pues hizo el dúo dinámico perfecto para que apareciera el brote de dengue en ciertas zonas de la ciudad. Se iniciará en esa zona por la detección de brotes del mosco transmisor, pero la idea es continuar en otras jornadas intensivas hacia el sur y norte de Hermosillo. La presencia de casos que se han dado ahí se van dirigiendo hacia el norponiente precisamente y van abarcando colonias, otras colonias que son de esa zona que es necesario cercarles, toparle al mosco la proliferación del mismo. Serán alrededor de 11.240 viviendas de más de 500 manzanas las que se verán impactadas por estas acciones en colonias como Pueblitos, El Encanto, Solidaridad, Norberto Ortega, Mártires de Cananea, entre otras. Pueblo de Oro, Solidaridad, Cerrada Diamante, Pueblo Bonito, Norberto Ortega, Pueblitos, Primero Hermosillo, Pueblo Escondido, Mártires de Cananea, Cerrada Tumacacori, Real del Cardo, Cerrada Tadubac, Real del Cobre, Cerrada del Ángel, Valle del Portal, Cerrada Ópata, Nueva Victoria, Los Álamos, La Lengüeta, Pueblo Alegre, Privadas del Bosque, Cerrada Pimas, San Lorenzo, Residencial Romanza, Torre de la Plata, Villas del Real, Privadas del Sauce, Arándaro Residencial, Miguel Valencia, El Encanto, Córdoba Residencial y Privadas del Real. Hasta el momento, Hermosillo registra un total de 72 casos de dengue, 57 del tipo clásico y 15 hemorrágico, sin ninguna defunción, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Con información de Eliana Alvarado, para elimparcial.com, Janet Valenzuela. Eliana Alvarado, para elimparcial.com.